Música Pues todo parte en 2010 Empezamos a soñar qué colegio queremos Para dentro de 10, 20 años Un poquito más adelante Creo que fue en noviembre Tenemos el encuentro de las escuelas católicas de Madrid En el congreso Y nos presentan el programa de innovación 4319 Y vemos que es un programa Que se encaja con lo que estamos queriendo soñar Y a partir de ahí Pues ellos lo que nos proponen Es empezar a poner pies al sueño Pero a partir de un cambio metodológico Vamos a cambiar las metodologías Vamos a formarnos en nuevas metodologías Y eso va a generar un cambio en la cultura del centro Ese es el camino que comenzamos Y ha sido lo que ha ido haciendo Que vayamos cambiando Y que hoy estemos Con una sensación de mucha más tranquilidad Mucha más satisfacción Y con nuestros sueños Viéndolos que se cumplen Para nosotros la clave fue Una primera formación que hicimos de coaching Para generar una visión compartida Pues una de las cosas que nos preocupaba mucho Al equipo directivo Era encontrar una línea metodológica común Que vertebrara todo el centro Desde infantil hasta secundaria Hemos apostado por el aprendizaje cooperativo Como tronco central Pues ayudado, complementado Por paletas de inteligencias múltiples Por aprendizaje por proyectos Y destrezas y rutinas de pensamiento Para crear también un aprendizaje basado en el pensamiento Surgió la idea de crear una comisión de convivencia Hemos notado Desde la creación de la comisión de convivencia Que hay menos conflictos Pues entre las familias Y la escuela Al llevar esos asuntos a la comisión de convivencia Es un foro de debate Y de ahí salen soluciones A problemas que de otra manera Pues se enquistaría Y algo que tenemos en mente Es conseguir un alumno mediador Que también el propio alumno se empodere Y de igual a igual Se resuelvan los conflictos entre los alumnos En este programa de innovación Hemos optado por algunas metodologías Que están tanto en infantil Como en primaria, en secundaria Y otras que están solo en la etapa de infantil Que es como la estimulación temprana Luego hay otras metodologías Como es el aprendizaje de las matemáticas a través del juego También tenemos actividades o metodologías Que están unidas con la ESO Que son los padrinos de lectura Trabajamos todas las semanas A hacerles unos ejercicios de atención Para que puedan leer mejor Les hacemos dictados Y lo que nos enseñan en clase Pues intentamos enseñárselo a ellos Para que les sea más fácil También hemos optado Tanto en infantil como en primaria Por la metodología del Brain Gym En donde queremos trabajar con ellos La relajación para poder adquirir mejor Los aprendizajes desde un ambiente más relajado Pues trabajamos en colaboración con Fundación Tomillo Y viene para formar a los chicos como mentores Para hacer que el paso de primaria a secundaria Se realice con mayor éxito Prepara dinámicas en las que los chicos aprenden a ser responsables Tienen mejores habilidades sociales Desde que comenzamos todo este proceso Se van notando mejoría en los indicadores Tanto de satisfacción del alumnado Satisfacción de las familias Pues el ver que con toda esta nueva manera de trabajar Esta manera de trabajar de manera diferente Va ganando en autoestima Y cuando el alumno gana en autoestima Aprende más Y si el alumno aprende más El profesor se motiva muchísimo más Entonces en esas pequeñas cositas Encontramos el motor Y el ver que el hacer las cosas así Realmente tiene sentido